A continuación, Maestro, le pedimos que sea tan amable en dirigirnos unas palabras el día de hoy. Damos un aplauso fuerte al Maestro Felipe San José González. Y de esa manera, invitamos a que nos hable un poco. Bueno, pero que se me acompañe en un momento. Bueno, señor operador, doctor, la guardia de la playa de Gonzalo, la fila, doctor, cariño, aunque todavía se reuní en algunos cursos y en algún grupo de apreciación literaria. Doctor Suárez, queridísimo rector, precisamente el rector ofrece un médico, el rector que más hizo por la carrera de letras, y eso lo sabe muy bien. Señor, el rector de la Universidad de Las Américas, que es lo que agradezco profundísimamente este honor. Y también al señor Consuelo Morario de España, Más Jalindes y San Marícas. A mi hijita, la presta a la contapedia, y a su madre que está aquí, se anda también. Esto, mi camino, que solo he dejado que tuve a su señor padre, que me otro con su amistad. Y a mi esposa, que está aquí, y a quien veo, realmente todo esto que se me está ahora diciendo. A mi hijita, queridísima, y a todos mis nietos que les estamos aquí para serles. A mis queridísimos también, alumnos, y a los alumnos, maestros, muchos de ellos ya, y maestros en mucha categoría, pero que yo creo que esto sigue siendo mis alumnos. Bueno, se me da el título de maestro de mérito. El señor rector dijo, muy bien, que el mérito era un título que se daba en Roma a los soldados, a los militares, que habían combatido y habían ganado méritos en combate. En miles de méritos, a los cuales, entonces, se les dio una ciudad en la peníntula ibérica, emérita, un burta, a que vivieran ahí, a militares jubilados, y por eso, eméritos. Yo agradezco muchísimo este título, y lo acepto, lo acepto humildemente, es mi falsa modesta. Sí, yo he combatido el combate de la enseñanza. Lo he combatido con un gran amor y con todas mis fuerzas. Pero, el mérito, este mérito que se obtiene en la lucha, no es mío, o por lo menos no es del todo mío. Es de mi esposa, que me ha apoyado siempre, de mi familia, que me ha arrujado en esto. De mis maestros, que me dieron las almas, este combate. Maestros queridísimos, ilustres, y aquí hay algunos compañeros míos, en la preparatoria, el maestro Isidoro Enrique Estrella. Luego, en la universidad, el doctor José Ignacio Báñez Agaribe, Don Juan Miguel López Blanco, la queridísima también, maestra Maraya Machuayri, y en muchos otros lugares. Y luego, también, lo que me han enseñado mis alumnos, lo que me han acompañado en el combate. Si trabaja, me llegaron esta definición extraordinaria de Alfonso Elzano. El estudio es el ayuntamiento de maestros y escolares para aprender los saberes. Ayuntamiento, la junta de maestros y escolares para aprender los saberes. No para que los maestros enseñen conocimientos a los alumnos, sino para que juntos, ayuntados, aprendan los saberes unos y otros. Y yo quería, incluso, que aquí hay muchos maestros presentes, no me dejaron mentir, creen que los maestros aprendemos más de los escolares que estos de los maestros. Entonces, este evento en el combate de la enseñanza, ya digo, no es mío. Es de todos los que me han acompañado en el combate, de los que me han dado armas y de los que me han enseñado. A todos mis alumnos, muchísimas gracias por todo lo que me han dado. Ellos me han dado mucho más de lo que yo pude haberles dado. Por eso, muchísimas gracias. Y no me han dado mucho más, creo que ya casi completado. Gracias. 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 Gracias.